¿Sabías que cada año el 70% de las mujeres son víctimas de violencia física, psicológica y sexual? La violencia hacia la mujer es cualquier conducta, insulto o actitud que produzca un daño por el simple hecho de ser de ese género. Muchas veces se manifiesta esto con estereotipos que la sociedad ha ido normalizando, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado que las mujeres no podemos participar en transformaciones sociales? Que las adolescentes de mi edad no podemos practicar box o incluso viajar solas. Es momento de erradicar por completo estas prácticas y pensamientos. Por eso es importante ser empáticos, equitativos, saber que aún siendo mujeres sí podemos hacer lo mismo que los hombres y que las personas que hayan sido o se hayan sentido violentadas deben denunciar a las autoridades, instituciones, líneas telefónicas o con un adulto de confianza. Hoy, a mis 16 años, veo con tristeza que los casos de violencia de género, específicamente contra la mujer, se suman. ¿Quién de nosotras no se ha sentido violentada alguna vez? En la calle, la escuela o en tu mismo hogar y se ha quedado callada porque cree que es normal. Será juzgada, se lo merece, por miedo o por no tener con alguien un vínculo de confianza para pedir ayuda o simplemente ser escuchada. De ahí, la importancia que como adultos se den un tiempo para escucharnos, comprendernos con cariño y paciencia, para ser los primeros en quien podamos acudir sin miedo. Actualmente, tenemos la fortuna de que niñas y adolescentes podamos tener algún tipo de señas para pedir ayuda si estamos en peligro. Contar con instancias especializadas en violencia, líneas telefónicas, uso de redes, aplicaciones o incluso refugios que apoyan a víctimas. Pero lo más importante es generar empatía, respeto y apoyo entre la sociedad. Y un ambiente de confianza para que niñas y adolescentes se sientan seguras al buscar ayuda.